Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Amandine Henry vive con las Diablas su primera experiencia en México. La evolución de la Liga MX femenil es tan buena que desde su inicio hace 7 años hasta la fecha, jugadoras internacionales están eligiendo a México como uno de los lugares favoritos para continuar con sus carreras profesionales. Uno de esos casos es el de la jugadora Amandine Henry, jugadora del Toluca que se hizo presente en el marcador en la victoria del Toluca por 3 goles a 1 ante el Cruz Azul. Este fin de semana, Henry le marcó al Cruz Azul un gol de cabeza, en un tiro de esquina cuando recién iniciaba el partido. Su anotación es la segunda de su cortestadía con el equipo mexiquense, pero buscará seguir haciendo goles. Amandine Henry es uno de los grandes refuerzos que han llegado a México para esta temporada. Henry, quien milita en las filas del Toluca, se ha consolidado como una futbolista de clase mundial, destacando especialmente en sus etapas con el Olympique Leonaise de la División 1 femenil. Escuadra con la que se convirtió en multicampeona al conquistar 29 títulos, entre los que se encuentran 14 ligas francesas, 8 copas de Francia y 7 ligas de campeones de la UEFA. Además, cuenta con dos títulos en el futbol estadounidense, uno Shield y uno Championship, ambos con Portland Thorns. Con 20 puntos, Toluca buscará cerrar de la mejor manera y con combinación de resultados podría meterse a la liguilla. Por otro lado, opción para el tri, Thiago Volpi apuesta por un lugar para llegar a la selección. El portero brasileño Thiago Volpi del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX deja entrever su interés de poder ser tomado en cuenta por el director técnico Javier Vasco Aguirre para la selección mexicana, previo a recibir su naturalización en México. El guardameta de los Diablos Rojos, comandado por el director técnico portugués Renato Paiva, habló en entrevista para los micrófonos de la cadena TUDN Univision, donde fue cuestionado sobre su proceso de naturalización y si existe interés por jugar con el equipo tricolor. En diciembre, si Dios quiere voy a ser un mexicano más, estamos en el trámite de naturalización. Tengo una hija mexicana, son prácticamente 7 años viviendo en el país. Soy muy feliz y me daría mucho orgullo decirle a la gente que soy mexicano, señaló. Thiago Volpi señaló que en el mes de diciembre recibirá su carta de naturalización en México, ya que cuenta con una hija nacida en tierras aztecas y ha vivido por 7 años en el territorio nacional, por lo que estaría muy contento de ser considerado para ser llamado a la selección mexicana. Este tema de cuando se habla, yo digo que soy muy agradecido con todas las personas que mencionan mi nombre en la selección, porque al final yo creo que esto es una prueba de que al final en todos estos años se han hecho bien las cosas, pero creo que hoy en la portería no hace falta que se naturalice un portero extranjero para que vaya a la selección. Por último, el as bajo la manga de Toluca en busca del campeonato. La afición del Toluca está ilusionada. Paulino, su estrella portuguesa, ha deslumbrado en la apertura 2024 posicionándose como el máximo goleador con 7 tantos en 11 jornadas. En su último partido contra Pumas en el estadio Nemesio X volvió a marcar, manteniendo viva la esperanza del club de romper una sequía de títulos que ya lleva 14 años. El rendimiento del portugués ha sido destacado desde su llegada a México. Sumando sus participaciones en la Leeds Cup, Paulino lleva 8 goles en 14 partidos, mostrando un nivel de consistencia y talento que cautiva tanto a los aficionados como a sus rivales. Su impacto no es casualidad. Antes de su aventura en la Liga MX, Paulino jugó en el Sporting de Lisboa, donde anotó 21 goles en la temporada 2023-24. Sin embargo, su mejor etapa la vivió con el Braga, marcando 25 goles en la temporada 2019-2020, logrando además la conquista de la Copa de la Liga. Con la mira puesta en la jornada 12 de la apertura 2024, donde se enfrentarán a Querétaro, Toluca tiene en Paulino a su gran arma ofensiva. La afición espera que continúe su racha goleadora y acerque al club al anhelado título. Paulino, quien a pesar de que cuenta ya con 31 años, se revalorizó en México tras ser adquirido al Sporting Lisboa para ser tasado en 8 millones de euros. Esto gracias a su gran rendimiento que ha tenido y que se refleja con su liderato en la tabla de goleo con 7 tantos. El mismo valor corresponde a Lino, también reciente adquisición de los Diablos Rojos.